Amigos de Mirta TV y aquí con mucha energía porque vamos a tener como invitado a Mirta TV aquí el CEO Santiago, sorry me repite su apellido, de Auvizón, de Auvizón, Santiago de Auvizón él es CEO de Ciclo, un lugar que está revolucionando desde hace una semana, es ya y hoy es la inauguración el corte de cinta aquí en San Borondón. Santiago, muchísimas gracias por el tiempo, por la nota no sin antes decirles a ustedes que esto se ve por www.mirtatv.com Cuénteme Santiago, qué riso, perdóneme el apellido. Estamos bien, estamos bien, lo ha dicho muy bien. Santiago, es la fuerza que va a tener todo Guayaquil aquí, los gritos y la algarabía y decir bueno, ¿usted cree que este lugar diga de pronto una subidita de peso y diga como que uy, no voy allá, qué incentivo ustedes les dan para ellas? Perfecto, nosotros tratamos de, siempre llegamos a una ciudad, a un país y tratamos de cambiar vidas nuestra visión es cambiar, nuestro lema es la gente feliz cambia el mundo y tratamos de cambiar el mundo una vez a la vez, como por el medio del deporte tenemos 14 disciplinas, estamos en 6 países, 3 continentes y cada vez que llegamos a una ciudad a una ciudad tan bonita como Guayaquil que hace tiempo que queremos venir o a un... La caliente Sí, se está gozando del clima tratamos de tener un impacto en la comunidad y en las personas y así por medio del deporte un poco alegrar a la ciudad y cambiar vidas y tratamos, nos enfocamos mucho más en ese impacto positivo, más que en las calorías como acabas de mencionar, o el lado físico del deporte sino es enfocarnos más en el lado mental del deporte, ¿no? Claro, ahora que hay, imagínense, tantas personas depresivas que la luz, que el tema de que hay muchos lugares que están reduciendo hasta personal por este tema de la luz que yo sé y tengo la fe y confianza de que ya para la próxima semana vamos a tener menos horas y así el presidente va a ir reduciendo pero nos enfocamos en el tema de lo que yo tengo entendido, de repente no estoy diciéndole bien y usted me corrige lo que es el spinning, como tal, no se puede hacer todos los días digo yo, porque hay de pronto el problema de la rodilla y ahí sí, yo pienso que ni una operación a uno lo salva cuénteme No, la verdad es que sí se puede hacer todos los días de hecho, está recomendado la bicicleta estacionaria para temas de rodillas porque no hay impacto no es como correr que tú caes que cuando corres el cemento en la trotadora incluso también pero acá no, acá siempre estás rodando o sea, no hay un impacto que tiene tu rodilla cosa que es muy buena, ¿no? hay gente que viene con problemas de columna, de rodillas y la verdad es que es bastante recomendado hacer este tipo de deporte y a diferencia de spinning, que mencionaste el spinning lo único parecido que tiene el indoor cycling que es lo que nosotros hacemos al spinning en la bicicleta porque después hay variaciones en la postura en el tipo de ejercicio, en el spinning te enfocas más en el core inferior porque practicas mucho las piernas y es lo que ejercitas en el indoor cycling el manubrio se pone un poco más arriba tenemos pesas, entonces también haces bíceps, tríceps, hombro como es un poquito como una combinación no solamente porque de repente que saben las personas que dicen bueno, ciclo es spinning, no no, porque comenzamos como spinning hoy, no spinning, perdón comenzamos como indoor cycling pero ahora tenemos más de 14 disciplinas tenemos una que estamos lanzando acá también se llama Barré está justo al costado, en el cuarto de costado ¿cuál es esa? cuéntame un poquito Barré, se llama Barré porque está inspirado en la barra de ballet pero es una mezcla de pilates, fuerza, yoga es un ejercicio súper completo de bajo impacto porque no corres, es todo en tu mano una combinación para estirar el cuerpo, los músculos, ¿no? estiramiento también hay de hecho pero es ejercitar fuerza en verdad es mucha fuerza son pesas chicas, polainas, ligas y es un ejercicio bastante completo que trabajas hasta las orejas como siempre digo que bien aparte de aquí en este lugar que es nuevo totalmente hablemos de seguridad y de parqueo que eso es lo que la gente ahorita y siempre es lo que nosotros cuidamos de eso yo sé que hay un parqueo amplio pero dígamelo usted sí, tenemos un parqueo amplio ahorita y para la próxima semana eso se va a ampliar aún más estamos abriendo todo un terreno al frente donde van a poder parquearse ahí gratis y el tema de seguridad estamos en Batán Town Center es una nueva plaza contamos con una muy buena seguridad es nuestra prioridad darle la seguridad y todas las comodidades que nuestros clientes se merecen y sí, es una zona bastante segura con parqueadero el horario de atención que eso es muy importante porque de pronto hay en otros lugares que son limitados por eso va mi pregunta sí, nuestro horario de atención como muchos en el ruro del fitness comienza a las 6 de la mañana termina como a las 9, 10 de la mañana incluso hasta las 11 diría acá y pues reaperturamos a eso de las 5 de la tarde hasta como las 8 o 9 de la noche ¿cómo así tienen ese intervalo? porque es la hora pico de esta industria o sea, los clientes o van antes del trabajo o después del trabajo o la gente que estudia también antes o después de estudiar sea colegio o universidad entonces por eso son las horas pico ¿cuántos guías o las personas que a uno lo van como su palabra mismo lo dice guía para decir y uno salir de la ignorancia porque a veces hay personas que hacen mal un ejercicio y a la semana ya no pueden ir y esa no es la idea sí, o sea es para todos los niveles hay gente que nunca ha hecho deporte en su vida y hay gente que es súper atleta nuestros instructores son súper súper bien entrenados y capacitados para no solamente enseñar la disciplina sino coachar a los clientes a los riders que llamamos durante la clase para que cambiar o transformar el estado de ánimo de los que ellos llegaron a los que se van entonces eso es muy importante y bueno siempre enfatizamos que cada uno va a su ritmo que no te exijas mucho si tu cuerpo no te da si tu físico no te da de menos a más siempre de menos a más siempre escuchando tu cuerpo el instructor nunca te va a empujar a hacer algo donde tú ya te sientas incómodo o sobre exigido es más siempre te va a decir tranquilo siéntate si no aguantas estar arriba de la bicicleta y sí es una disciplina bastante segura nunca hemos tenido lesiones ni nada grave y de nuevo hemos tenido clientes que nunca o no eran muy deportistas o no les gustaba hacer deporte y se han vuelto muy muy buenos hasta incluso se han vuelto instructores o sea que la constancia de venir la verdad es que todos llegan a mejorar y a llegar a un nivel súper súper bueno de repente hay algún guía nutricional como para uno uno sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal pero siempre a veces uno quiere reforzarse con eso nosotros no lo traemos acá no ofrecemos el servicio de dietas de nutrición y de hecho como te lo comenté al comienzo enfocamos más la disciplina del deporte por el lado mental más que por el físico entonces nunca mencionamos las calorías nunca mencionamos el chiste de hay que bajar el panetón o la grasa ayer comí mucho tratamos de mantener la relación entre la alimentación y el deporte en armonía y que sea la verdad una vida más saludable y esa es nuestra metodología ustedes están enfocados también como que en la salud mental siempre más que estar venir estresado y ansioso de querer bajar de aquí a diciembre porque me engordo de aquí bajar a 20 libras 100% 100% mucho más en el estado mental emocional y el deporte te trae todos estos beneficios de disciplina y uno al hacer deporte también te provoca comer bien te sube la autoestima o sea es la verdad que un ciclo no celebra el apetito cuando hace ejercicio déjenme decirle estoy en lo correcto no también también pero pero si todo va de la mano todo de la mano es como un ciclo un ciclo perdón positivo que cambia vidas la verdad y lo hemos visto una y otra vez en todos los países en los que estamos y ciudades en las que estamos si yo me fuera a Perú o me fuera a Colombia me sirve y de pronto no quiero perder la rutina si me sirve como franquicia o no 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 vendemos o sea los paquetes no son globales porque los precios varían mucho estamos también en Europa estamos en Miami entonces en esos países en especial varían más aún pero si tenemos muchos clientes que se van un fin de semana de Perú se van a Miami o se van a México y los invitamos obviamente a rodar ¿dónde están perdón en Miami? en Coral Gables en Florida en México estamos en muchas ciudades estamos en Bogotá en Lima en Perú en Guayaquil acá en Ecuador y en Madrid en España ¿los cursos son mensualizados? no vendemos paquetes de clases no vendemos membresías mensuales ni trimestrales ni semestrales ni nada por el estilo vendemos paquetes de clases puedes comprar desde una clase hasta 50 clases pero las son individuales en todo caso son paquetes individuales o sea de clases individuales pero los paquetes no vencen al mes entonces tú puedes comprar un paquete de 50 clases te lo duras lo usas todo el año no importa si viajas si te vas esa era mi pregunta claro ¿qué es lo que pasa normalmente en los gimnasios que uno lo pierde? exactamente está un poco tratamos de alinear los intereses de nuestros intereses con los de nuestros clientes entonces así como cuando tú vas al cine cada vez que vas al cine pagas tu entrada eso es un poco la misma idea porque el negocio del gimnasio tradicional que venden membresías es que el cliente no vaya o sea el negocio es que tú pagas el anual y no vayas porque ya tienen tu plata entonces ya si vienes o no ya no van a ganar más plata entonces tratamos de eliminar esa tradición que hay o esa forma de pensar y decimos hay que ofrecerse el mejor servicio a los clientes posible para que siempre quieran venir y siempre tomen la decisión de invertir en la experiencia ciclo que bien imagínate compro un paquete de 20 y si no puedo hoy día mañana trabajo me voy de viaje eso no lo voy a perder la idea es que no pierda sus clases la idea es que usualmente un cliente viene y compra una clase le gustó de repente compra un paquete de 5 pero pues se da cuenta que mejor compra un paquete de 40 o de 50 clases y la jure usada todo el año la edad en que yo puedo venir hay me imagino que tal vez hay un límite de edad no o sea no el límite es inferior es 13 años entonces a partir de 13 años puedes venir tenemos clientes hasta 70 años hasta donde el cuerpo aguante si si exacto si tal cual si y el peso no tiene nada que ver no lo ven ustedes o sea donde usted está como pasadita de peso como que baje en este lado para nada no 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 están todos invitados una persona delgada como puede tener una persona o gruesita todos los tamaños alturas edades todo todos están bienvenidos Santiago está bien yo creo que está clara eso me ha gustado la verdad bastante que dicen que en los gimnasios no les conviene esto recibe estoy enterando que no les conviene porque normalmente yo pago los 6 meses como para decir bueno me olvido en 6 meses pero en realidad no puedo ir todos los días es una hipótesis es una teoría económica que obviamente la estoy compartiendo y es como los intereses no están alineados entonces si tú pagas una empresa semestral ya tienen tu dinero el negocio ya tiene tu dinero más bien les conviene que no vayas porque no ocupas espacio no deprecias las máquinas acá si a ti tú vienes una vez y no te gusta la experiencia no regresas y el negocio muere entonces yo me aseguro que todas las toallas los servicios que damos no sé si ha sido los baños se pueden dar una vuelta ya vamos a panear todo vamos a panear te damos toalla para la clase te damos toalla para la ducha te damos shampoo acondicionador desodorante te damos todo lo que puedes necesitar crema humectante desmaquillante entonces tratamos de que nuestro servicio sí sea top para que tú quieras regresar uno regresa uno viene directamente con la ropa o el terno que me voy al trabajo y si se me olvidó el shampoo pues aquí lo hay en ciclo así es así es hay todo todo lo que necesitas lo dejamos con los micrófonos de Mirta TV para que invite a toda la gente esto se ve nuevamente les recuerdo por www.mirtatv.com para que venga y experimente que usted no va a perder usted al contrario va a ganar usted vea una clase si le gusta pues sigue comprando el paquete y usted no lo pierde lo dejo con los micrófonos para que Santiago mismo les haga la invitación bueno invitamos a todos como dije hombres, mujeres de todas las edades la idea es venir acá compartir un espacio donde vas a generar una comunidad linda la energía es súper buena venir a desconectar de la rutina de todos los problemas que uno pueda tener sea el trabajo sea relaciones sea cualquier cosa es un tiempo para ti son 45, 50 minutos donde desconectas y nos enfocamos mucho más en la felicidad y tratamos de tener ese impacto en hoy en día en Guayaquil que hemos venido y hablo acá súper súper entusiasmados nos encanta esta ciudad la gente nos ha acogido súper súper bien y aquí le cuento yo no voy a hacer publicidad ni voy a decir el nombre pero aquí hay un lugar donde venden un ceviche riquísimo y un corbiche ni hablar sí, buenísimo yo también ya visité ese sitio ya visité claro que sí como buen peruano claro que sí sí, así que nada los esperamos muchísimas gracias por el tiempo no Santiago qué gusto así que ustedes tienen que enfocarse en ciclo para ponerse power ahora que todo el mundo se sube de peso que ya estamos a las puertas de las festividades navideñas con cámaras de Dani Mera reportó para ustedes Mirta Cabanilla de Mirta TV Mirta Cabanilla ... ... ... ... ... ... ... Gracias.